Hola que tal a todos, en este video les quiero presentar como crear una aplicación Slim utilizando Composer Composer es un microframework para PHP que es bastante útil entre sus características incluye ruteador, middleware, manejo de sesiones, HTTP e incluso un poco de encaptación y bueno, el primer paso es instalar Slim en nuestro proyecto utilizando Composer de manera global si nos venimos a Packages podemos buscarlo con el mismo nombre y nos da la misma instrucción es muy importante que cuando queramos instalar en nuestros proyectos algún módulo que se incluya en Packages debemos de buscar el nombre oficial que es en este caso Slim diagonal Slim a continuación voy a crear una carpeta llamada ejemplo en donde voy a crear mi aplicación el primer paso es instalar Slim utilizando Composer y bueno, este es un proceso que al principio es un poco lento pero como pueden ver ya instaló así es que vamos a ver que es lo que se instaló utilizando Composer el primer archivo Composer.json es un archivo local vamos a ver que contiene Composer.json incluye todas las librerías que vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto en este caso solamente Slim en su versión 2.6 la versión 2.6 se instala por default al no indicar una versión para Slim lo que haremos a continuación será ver que hay dentro del archivo .log en Composer.log se encuentra la información sobre las dependencias que en este caso es Slim en su versión 2.6.2 y nos incluye información de quienes son sus autores que en este caso es Josh Lockhart y más información que es importante a la hora de desplegar una aplicación de PHP en Heroku o en OpenShift dependiendo ahora vamos a ver que hay dentro de Vendor Vendor es una carpeta que contiene autoload.php el cual es un archivo muy importante ya que debemos de incluirlo en nuestra aplicación para poder ejecutar todas las funciones que tiene Slim y Slim a su vez requiere de Composer nos regresamos, utilizamos cd.punto y lo que haré a continuación será crear un archivo index.php y voy a editar el archivo en index.php vamos a comenzar escribiendo las etiquetas de PHP y ahora vamos a incluir el archivo de Vendor el cual estaba en aquí está, vamos a incluir include nos venimos aquí para revisar a fondo el siguiente paso el cual es requerir a Vendor en Vendor, diagonal autoload.php ya estamos cargando en nuestra aplicación todas las características así que lo que hace falta ahora simplemente es crear un objeto app igual a new pueden revisar más a fondo en la documentación en docs.slimframework.com y vamos a crear el objeto de Slim en este objeto PHP estamos almacenando toda toda la aplicación de Slim y ahora podemos crear un ejemplo un pequeño ejemplo de una ruta con HTTP y en específico el método get vamos a aplicarlo básicamente lo que hacen estas líneas de código es decirle app que llame al método get y le pasamos dos funciones le pasamos dos parámetros perdón el primero es un string el string tiene que decirle a qué ruta del navegador le tiene que hacer caso o cuál es el nombre de la ruta que vamos a utilizar que es diagonal hello y diagonal name noten que hay dos puntos aquí esto quiere decir que name es una variable de url y le estamos pasando exactamente el mismo nombre en forma de url a nuestra función que es el segundo parámetro del método get y esto se lo conoce como una función anónima o un callback y estamos diciéndole finalmente que muestre al usuario este mensaje hello diagonal el nombre que hay en escrito en la url ahora vamos a simplemente ejecutar este código con el método run y ya con esto tenemos una pequeña aplicación con con slim lo que debemos hacer ahora es bueno ya que está guardado se habrá creado el archivo index.php y ahora lo que haré será ejecutar el servidor que viene con php por default sin utilizar apache el cual es un un servidor de desarrollo al cual le tenemos que indicar en localhost que puerto queremos que utilice yo selecciono 8080 pueden ustedes seleccionar 3000 4000 el número que se les acomode y como podemos ver ya está escuchando en el puerto localhost diagonal 80 ahora iremos para allá y vamos a escribir localhost diagonal hello diagonal Diego que es mi nombre y como podemos ver ya nos está mostrando el mensaje hello Diego que es lo que tenemos en nuestro código como pueden ver ahora vamos a jugar un poco con esto ahora en lugar de decir hello va a decir hola y vamos a crear vamos a modificar la ruta para que en lugar de que sea hello sea Diego y vamos a crear una ruta adicional como les digo al método al objeto app vamos a llamar el método get le vamos a pasar dos funciones primero un string diagonal saludo o mejor contacto y la segunda una función anónima es decir una función sin nombre que no recibe nada porque no necesitamos utilizar variables de url y ahora voy a mostrar este es contacto simplemente esto nos venimos por acá y ejecutamos de nuevo el servidor si cargamos de nuevo nos lanza el error 404 y nos indica esto en el servidor ya que no hay ninguna ruta especificada para eso ahora si yo escribo hola nos va a dar el mensaje y si yo voy a contacto nos va a dar este mensaje este es un pequeño ejemplo de como utilizar Composer para crear nuestros proyectos una pequeña introducción a Slim espero que les haya sido útil